Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió Yo también, llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré a febrero, y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que jueces un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale y otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos, puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo soy perdido, espero que también te pase Llegará a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará a febrero, y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que jueces un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no sale y otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera Yo te sé si, ya me urgí ¿Cómo Regional si tu te digo? Bueno, te digo Yo te digo Yo estoy botando ¿Qué te digo Por Claudia